Quiero ser útil a mi gente, reflexionamos las virtudes de Seferino Namukura, compartimos la vida diosesana y las actividades de fin de semana, escuchamos tu música solicitada, meditamos el documento de aparecida. Quiero ser útil a mi gente por tu comunidad del aire, sábados de 12 a 13 horas. Fiel Hijo de Dios Quiero ser útil a mi gente Quiero ser útil a mi gente Quiero ser útil a mi gente Quiero ser útil a mi gente, programa número 31 de Los Amigos de Seferino Namukura. Hoy es un día especial, 27 de noviembre, nos dice el calendario, es Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, ya en las misas de hoy a la tarde, vamos a escuchar, a reflexionar y a poner en práctica ya las lecturas del primer domingo de Adviento. Nuestro Papa Benedicto XVI nos había propuesto para, justamente hoy, hacer una vigilia, el 27 de noviembre, hacer una vigilia por la vida naciente. Así que bueno, preparamos algo especial para hoy, para el programa de Quiero ser útil a mi gente, para rezar por la vida, ¿no? Hemos recibido muchos folletos al respecto de esto que viene, ¿no? La Navidad 2010, por ejemplo, del Departamento de Laicos de la Conferencia Picopal Argentina, que tiene la dirección de mail, va a la página de internet para que te puedas registrar, es www.deplay.org.ar, ¿no? Y hicieron un lindo afiche que dice Nace Jesús, Nace la Vida, Navidad 2010, Cuidar la Vida, la mejor tarea, ¿no? Así que bueno, la vamos a dejar acá en la radio, para colgarla y que todos los demás programas lo puedan ir compartiendo en este mes que tenemos para preparar la Navidad, ¿no? Que nuevamente Jesús viene, ¿no? Adviento quiere decir venida, ¿no? La venida de Nuestro Señor. Y después también recibimos de los salesianos de España, allá tenemos el clima inverso, ¿no? Ellos están ahora terminando el otoño y bueno, empezando el invierno, nosotros estamos en la primavera, empezando el, esperando el verano, y ellos en un lindo afiche que hicieron, como consigna es preparar el camino al Señor, ¿no? Y justamente hay una calle nevada y hay una persona con una pala tratando de limpiar el camino, ¿no? Es una linda figura, así que bueno, que también hemos recibido durante esta semana como para preparar este Adviento 2010-2011, ¿no? El año que comienza. Bueno, entonces habíamos dicho que hoy en todo el mundo, ¿no? Se va a hacer esta vigilia por la vida naciente. Bueno, y hoy en un montón de lugares de diócesis, capillas, parroquias, movimientos, asociaciones, grupos, van a juntarse en distintos horarios hoy para hacer esta vigilia de oración, ¿no? Así que bueno, también hemos recibido de AICA un montón de informaciones para en los distintos lugares qué es lo que se va a hacer hoy, ¿no? Yo hoy recibí también en el Facebook de Vida Satelital recibimos la invitación de la parroquia María Magdalena, ¿no? Que está en la calle Cuenca y Juan Cruz Varela que ellos tienen hoy a las 19 la misa y después empieza la vigilia después de la misa. Así que bueno, si querés participar y te quedas cerca, es Cuenca y Juan Cruz Varela a las 19 horas empieza la misa y después empieza la vigilia por la vida naciente. Entonces vamos a empezar el programa de hoy. No vamos a hacer el ángel como lo hacemos siempre porque directamente nos vamos a meter en este clima de oración, en esta pequeña vigilia radial que vamos a hacer hoy, ¿no? Así que bueno, siempre para comenzar vamos a pedir la invocación del Espíritu Santo, ¿no? Para que nos ilumine y bueno, que nos ayude a entender y a defender esto de la vida, ¿no? Una oración al Espíritu Santo, dice Espíritu Santo, ven, necesitamos comprender las señales que Dios en su bondad nos presenta para que podamos recorrer con alegría y entusiasmo el camino hacia ti. Haz que nuestra mente y nuestro corazón se abran a tu amor para que penetre en ellos la palabra de Dios y la transforme. Hemos recibido de niños con derechos de España una linda, hermosa vigilia que es la que nos va a ayudar a esta meditación de hoy, ¿no? Que ellos los tienen armados y hasta han propuesto un rosario por la vida que ya lo imprimí y lo dejo acá en la radio también para cuando rezan a la mañana si quieren también usarlos como opciones para el rezo del rosario a la mañana de los distintos misterios y todo, ¿no? Y bueno, nos han propuesto también una base como para hacer la vigilia por la vida naciente. Empezamos con esta oración. Oh Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia, Tú que manifiestas Tu clemencia y Tu compasión a todos los que solicitan Tu amparo, escucha la oración que con filial confianza te dirigimos y preséntala ante Tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro. Concede a nuestros hogares la gracia de amar y de respetar la vida que comienza con el mismo amor con el que concebiste en Tu seno la vida del Hijo de Dios. Virgen, Santa María, Madre del amor hermoso, protege a nuestras familias para que estén siempre muy unidas y bendice la educación de nuestros hijos. Amén. Y en el mismo documento que ellos nos mandaron en el libro por internet, que si bueno, también lo querés, te lo podemos mandar, si nos mandás por mail a quiero ser útil a mi gente 2010 arroba hotmail.com te puede llegar a servir como material también para vos, ¿no? El librito se llama Para orar por la vida. Y ellos comienzan, dice, Han dicho. Dice, Exponemos en esta sección algunas cifras y reflexiones que por su interés interesan e interesan ser tenidas en cuenta pueden ser muy útiles para cualquier trabajo relacionado con la defensa de la vida. Y son distintas frases que han dicho distintas personas, ¿no? Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II en Denver en 1993 dijo, Con el tiempo las amenazas contra la vida no disminuyen. Al contrario, adquieren dimensiones enormes. No se trata solo de amenazas procedentes del exterior de las fuerzas de la naturaleza o de los Caines que asesinan a los Abeles. No se trata de amenazas programadas de manera científica y sistemática. El siglo XX será considerado una época de ataques masivos contra la vida. Una serie interminable de guerras y una destrucción permanente de vidas humanas inocentes. Los falsos profetas y los falsos maestros han logrado el mayor éxito posible. Esto nos compartía Juan Pablo II. Madre Teresa de Calcuta dice, Todo el mal tiene su raíz en el aborto, porque si a una madre le es permitido matar a su propio hijo, ¿qué impide que nos asesinemos entre nosotros? El obispo de Barbastro Monzón Alfonso Millán de España nos dice, Conviene saber que el ser engendrado es un ser distinto de la madre con derechos propios. Nunca puede ser un derecho acabar con la vida de nadie. La vida es un valor sagrado que todos debemos respetar y que las leyes deben proteger. Legitimar la muerte de un inocente es minar el mismo fundamento de la sociedad. Y para terminar esta primera parte, otra frase de Juan Pablo II que dijo el 4 de junio de 1997. Una nación que mata a sus propios hijos es una nación sin futuro. Creedme que no ha resultado fácil decir estas cosas refiriéndome a mi nación, pero yo deseo para ella un futuro un futuro maravilloso. Es necesario por consiguiente una movilización general de las conciencias y un esfuerzo ético común para hacer realidad la gran estrategia de la defensa de la vida. de las conciencias de la vida. de las conciencias